Sabes muy bien que yo te quiero Que siempre he sido sincero Y aparte aunque vengo Pero sigo siendo yo tu daño Sé que sigues muy molesto Que aún no tengo tu respuesta Quiero decirle a toda la gente Y todo lo que te cuentan Hoy te traigo serenata Sé que te encanta la banda Vamos a dar una vuelta Que me la paso ruleteando Que con morras me han mirado Casi ni me caen los santos Ya los traigo atravesados Andaba con la pebada Hoy me toco patrullada Sabes que tú eres mi reina Y puedes estar confiada Ven, súbete a la Cherokee Vamos a dar una vuelta Pa' quitártelo enojada Sé que te mueres por mirarme Y eso no puedes negarme No debes de torturarte Que al fin pienso perdonarte Mejor ven dame un abrazo Quiero tenerte en mis brazos Y voy a cubrir de besos De tu cuerpo cada espacio Lo que sigue no se cuenta Vamos a dar una vuelta Hasta no me dejes esperando Así me gustes chiquitita Me das esa miradita Te lo digo aunque te lo que estén Es mucho más bonita Pero es que no soy de pleito Caíme para darte un beso Ya quedaste más tranquila Y un poco más contento Sonrisa de oreja a oreja No sirvió dar una vuelta El problema está resuelto Sonrisa de oreja a oreja No sirvió dar una vuelta El problema está resuelto